¿Qué será del chancho de la vecina que no lo veo? ¡Qué buen chancho tiene la vecina! ¡Ese chanchito hay que comerlo, vecinita! ¡Está demasiado gordito! Ayer mato su chanchito, mi vecina Marcelina Me llamó para ponerlo, el chancho en su cocina Mi vecina era muy buena, me llamaba calladito Ven acá pues, vecinito, hoy no está mi maridito Adiós, vecinita, ¿cómo está el chancho? Mi vecina era muy buena, me llamaba calladito Ven acá pues, vecinito, hoy no está mi maridito Cuando llegó su marido, yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Corazón de chancho quisiera tener A la medianoche pedí que comer Corazón de cura no quiero tener Porque en los cura no tiene mujer A mi mujer la voy a botar Con Marcelina me voy a pasar El sitio que tiene la voy a matar Que la sepultura lo voy a enterrar A mi mujer la voy a botar Con Marcelina me voy a pasar El sitio que tiene la voy a matar Que la sepultura lo voy a enterrar A mi mujer la voy a botar, con castellina me voy a pasar Que sin Dios que tiene la voy a matar, en la sepultura lo voy a enterrar